¿Sabemos distinguir las emociones? Había una vez un monstruo que no sabía lo que sentía. A veces sentía rabia y miedo, o rabia y tristeza, o calma y alegría, o calma y tristeza, o todo a la vez. Se sentía hecho un lío, hasta que aprendió a distinguir que cada hilo tenía un color, y que cada color pertenecía a una emoción diferente. Así, si podía separarlas, era capaz de ponerle un nombre a cada cosa, y cada cosa en su sitio, y saber, por tanto, qué es lo que sentía en cada momento. Hasta que un día, se encontró con una niña que no había visto nunca, y sintió una emoción de la que todavía no había oído hablar. Pero esa, es otra historia.